Meri, para poder darle un poco de contexto a lo que se va a llevar adelante el día de hoy, estas jornadas de debate para la implementación de un sistema de estacionamiento medido y solidario. ¿De dónde nace esta iniciativa, Meri? Bueno, de la experiencia que tienen en otras provincias, como vos lo dijiste recién, los compañeros de Luján, que ya lo vienen trabajando hace rato al sistema CEN, en Bariloche, y bueno, hay otros lugares también que están trabajando. El ejemplo más grande que tenemos es el de Luján y que ya en un ratito te paso con el compañero Tony, así te puede explicar bien, porque aparte son quienes van a hacer la presentación junto a Juan Maya, que es de la Universidad de La Plata y quienes manejan, digamos, la aplicación. Bien, bien. A ver, entonces si podemos charlar allí con Antonio para conocer un poco de qué se trata, este sistema que ya está teniendo una buena implementación allí en Luján. A ver, Antonio, ¿lo tenemos allí? Ahí te paso con Antonio. Dale, gracias. Hola, buen día. Hola, Antonio, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Aquí Beliamuz y Miriam Brizuela desde el EB12. Bueno, primero agradecerle por su tiempo y poder conocer de qué se trata este sistema de estacionamiento medido y solidario que ya pudo tener un buen funcionamiento allí en Luján. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Bueno, por empezar, esto comenzó en el 2017 cuando el municipio de Luján quiso poner parquímetros en la ciudad, a lo cual dejaba afuera al trabajador y trabajadora del espacio público, el mal llamado trapito, cuida coche. Hoy se pudo armar una cooperativa a la cual se llegó la ordenanza y hoy casi ya estamos cumpliendo los cinco años con el estacionamiento medido y solidario en Luján, al cual era un... al principio era muy problemático, la gente mucho lo creía, hoy en día tenemos muchas mejoras, el ordenamiento del tránsito es algo muy importante. Cuando nosotros comenzamos éramos 43 compañeros, a lo cual hoy somos 56 con el cupo de compañeras trans, discapacidad, hay muchas mejoras hacia la ciudad y el contribuyente. Bien, bien. Antonio, ¿cómo fue esa implementación? Digo, el sistema en sí tiene aparejado un área geográfica delimitada, también los horarios, cómo es el sistema de cobro y demás, cómo es el sistema que se quiere implementar. Correcto. Allá en Luján está todo implementado en un cuadrante con 87 cuadras que abarca la zona céntrica y la zona turística donde está la basílica de Luján. El cobro es mediante la aplicación de San Luján por medio de pago electrónico con QR y puntos de venta. Pueden ser kioscos, florerías, puede ser casa de ropa, es una variante. Bien, bien. Y eso, a ver, teniendo en cuenta lo que hablan del trabajo solidario, digo, los montos, ¿quién lo establece de este estacionamiento? El monto lo establecería el municipio de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Eso lo establece directamente desde el municipio. Bien, bien, perfecto. Bueno, dentro de lo que es esta implementación, ¿cómo lo ha tomado la gente, Antonio? ¿Cuál es la repercusión que han tenido? O sea, lo que es Luján, en un principio no querían, no querían saber nada por pagar una tasa, por ocupar el espacio público. Hoy en día se ha llegado a renovar el contrato por cinco años más, la gente ya no nos trata más, ya, es más, les conviene que estemos en la calle, más que nada, porque tienen más seguridad. El comerciante sabe que vamos, venimos, estamos a cada rato, venamos. El recambio de la zona de comercio es muy favorable hacia el comerciante y eso es lo que favorece mucho al contribuyente también. Bien, bien, bien. A ver, Antonio, si podemos charlar allí con Meri nuevamente para, bueno, poder conocer un poco lo que va a ser la idea de implementación aquí en San Miguel de Tucumán. A ver, Meri, ¿la tenemos ahí? Sí. A ver, estamos charlando. A ver, Meri, para poder conocer, bueno, ya tenemos los detalles sobre de qué manera funciona esto en otro municipio, ¿no? ¿Qué mirada tienen desde el sector del Poder Ejecutivo Municipal? Digo, esto lo han podido plantear ya para poder tener algún tipo de avance e implementación. Mira, la verdad que con el municipio, desde que entró la gestión esta y como la gestión anterior, bueno, con la gestión anterior ni hace falta que les cuente porque lo paramos el sistema, digamos, privado, ¿no? Sí. Pero con esta gestión no conseguimos sentarnos a dialogar sobre el tema, por eso nos parece importante de que hoy la municipalidad se haga presente, los funcionarios, para poder empezar a discutir y debatir cuál es el sistema que ellos quieren, cuál es el sistema que nosotros proponemos y que sea lo mejor para que las 300 familias que viven el día a día de cuidar coches puedan estar incluidos dentro del sistema, digamos, ya sea el que nosotros propongamos o uno que proponga la municipalidad, pero que podamos debatir y discutir estos temas, ¿no? Claro. Porque si no queda ahí en el aire y sabemos que la Cámara de Contención Administrativa tiene que resolver. Y bueno, nada, nos parece interesante que hoy el Consejo Deliberante haya tomado la aposta de decir, bueno, se presenta y que estén los compañeros y compañeras que vienen, digamos, de otras provincias. Porque hoy van a estar hablando el ex intendente de Bariloche, concejales, digamos, de Luján que tuvieron una experiencia, compañeros de Paraná, compañeros de Luján, compañeros de Bariloche que están y que saben cómo funciona el sistema y que están todos los compañeros y compañeras incluidos. Claro, claro, claro. O sea, Mary, lo que se trata acá es de que esta actividad que ya se realiza, que ya hay muchas personas que están trabajando como cuidar coches, pero en el marco de, lamentablemente, una no legislación. De la informalidad. Claro, claro. Darle un marco normativo, digo, para que puedan tener la posibilidad de trabajar y no solamente ellos, sino que ¿se podrá incluir a otra gente que quiera realizar este trabajo? Exactamente, porque esa es la idea. O sea, y aparte, el beneficio, digamos, para el comerciante, ¿no? O sea, porque como te decía recién, Toni, a ver, el sistema, la aplicación se carga, se puede cargar en una venta de ropa, en una farmacia y quien quiera sumarse. O sea, le está dando, está generando ingresos, no tan solo para los cuidar coches, sino también para el comerciante que esté dentro de la zona y que pueda realizar las cargas. Perfecto, perfecto. Y si a eso le sumamos que un porcentaje, disculpa, de lo recaudado, va para una entidad pública en beneficio. O sea, que tranquilamente, la doctora Chala habilitó hace muy poquito la asistencia pública, tranquilamente puede ir un porcentaje de eso para la asistencia, porque es sistema de estacionamiento medido y por eso es solidario. Bien, bien. La última, Mary, ¿dónde y en qué horario van a estar realizando esta jornada? En el Consejo Deliberante a partir de las 9 de la mañana. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, Mary, muchísimas gracias tanto a vos como a Antonio por esta información. Le agradecemos mucho por darnos esta charla para el EB-12. Dale, dale, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a la audiencia y bueno, esperamos que nos puedan acompañar. Que tengan buen día. Mira, Mary Anastasio, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en Tucumán, acompañada allí de Antonio Vargas, de la cooperativa FEI y Esperanza, referente de la FETEP. En Luján, en Luján es una de las ciudades donde están implementando este sistema de estacionamiento medido y solidario, el cual quieren implementar a partir de la creación de una cooperativa acá en Tucumán, aceptando diferentes cupos, con un área delimitada, con un cobro mediante una aplicación, pago electrónico con QR y puntos de ventas. Esto, el monto lo establecería el municipio y un porcentaje de esas ganancias también quedaría para el municipio para realizar distintos tipos de obras y demás. Aún no consiguieron una reunión con el Poder Ejecutivo, con lo cual esperan poder avanzar con esto en las próximas semanas en el marco de estas jornadas de debate que inician hoy a partir de las 9 de la mañana.